Chiquis Rivera reacciona a la relación de su tío Lupillo Rivera y Belinda. La cantante quien se encuentra en la Ciudad de México cedió el tiempo para hablar con la prensa sobre varios temas, como por ejemplo el tan sonado romance que supuestamente sostiene su tío con la guapa intérprete Ojiverde. Chiquis Rivera mencionó que si ha escuchado los rumores, sin embargo no se atreve a hablar más allá, puesto que no lo ha confirmado con su tío. No obstante y con un gran sentido del humor, la ahora esposa de Lorenzo Méndez sostuvo que su nueva tía será toda una belleza. Eso sí, sin corroborar nada. En paralelo, la estrella del regional mexicano aseguró que ella desea que su familia sea feliz y que ha visto al toro del corrido muy contento. Recalcando que la edad es solo un número, por lo que espera pronto recibir buenas noticias. ¿Sabes? ¿Cuántos años tiene Belinda? Pues bien. ¿28 y 29? ¿Ah, está joven? ¿Le gustan mayores? ¿Está bien? Este, y pues que están felices, yo creo que ellos están felices. Veo a mi tío, veo a mi tío Lupe muy contento, este, quiero platicar con él y preguntarle ahora sí, es cierto, ¿verdad? Pero sí lo veo muy feliz, muy guapo también. Asimismo, el canal de YouTube de Elisa Beristain dio a conocer fotos y videos donde se ve a Lupillo y Belinda muy juntos. Según informaron en el programa, los cantantes asistieron a los 15 años de una ahijada del hermano de la gran señora. En el clip se puede ver cómo Belinda cubre tanto a él como a ella con una servilleta. La polémica y los rumores sobre una posible relación entre ambos crece cada día más. Y aunque dichas fotos no afirman nada, sí alimentan las dudas. Por su parte, los cantantes lo han desmentido cada vez que se les cuestiona al respecto. Sin embargo, acerca del asunto, Lupillo expresó. Estamos trabajando en la voz y estamos preparando una canción juntos. Todo el mundo puede encontrarla súper atractiva. En realidad es la mujer más bella que he conocido en mi vida y la atracción tiene que existir.